Algo me pasa no consigo dormir Salí corriendo, no pude resistir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos, pero quizás Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace grisas Besos de ceniza Fueron promesas, cuentos de cristal Franchito modo de amarrarte de mí Esto es todo, no me puedes mentir Frente a su casa tú le hablabas de mí La corralabas y olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir No, ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos, pero quizás Besos de ceniza, alma quebradiza Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace grisas Besos de ceniza 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 Besos de ceniza